Yo creo que es imposible tener éxito, lograr la victoria si nosotros partimos de un análisis errado sobre la caracterización de lo que estamos enfrentando. Yo repito insistentemente, mucha gente de buena voluntad alrededor del mundo, yo digo mientras ustedes sigan creyendo que esto es una dictadura convencional y mientras hayan actores que pretenden enfrentarlo como si fuera una dictadura convencional, jamás lo vamos a derrotar. Esto ha ido efectivamente mutando, como tú dices, haciéndose cada vez más complejo e incorporando dimensiones que en un principio no estaban exclusivamente en el régimen, por ejemplo, lo que era el régimen cubano. Han ido estableciendo tentáculos con otros actores del crimen mundial. Entonces, claro que tienen una dimensión, digamos, ideológica que nos ha unificado, que era una fachada política como el Foro de Sao Paulo y más recientemente el Grupo de Puebla. Pero hay, y esto hay que entenderlo hoy, una dinámica geopolítica muchísimo más compleja que la de la Guerra Fría o la Unión Soviética. Hoy en día regímenes como no solamente el ruso, el chino, Irán, Turquía, están absolutamente involucrados en el soporte del régimen venezolano porque hay muchos intereses de obtener, por supuesto, de Venezuela, no solamente saquear nuestros recursos, pero una ubicación geográfica privilegiada a unos pocos kilómetros, nada más menos que de los Estados Unidos. Y hay, obviamente, una tercera, digamos, pilar o dimensión, que es la criminal, Manuel. Y esa es la que finalmente hoy se está comenzando a entender y aceptar en el mundo. Tenemos años advirtiendo lo que se estaba configurando. En Venezuela ha convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional, algo que no había ocurrido antes. Entonces, aquí estamos hablando desde los carteres de la droga de todo el hemisferio, pasando por los grupos que hacen legitimación de capital, extracción y contrabando de minerales, de personas, prostitución infantil, todo tipo de armas, contrabando de armas, de combustible y el terrorismo internacional islámico. Entonces, tú me dirás, ¿tú crees que habiendo ocupado territorialmente Venezuela? Yo utilizo con frecuencia, y creo que es una metáfora correcta, la del secuestro, es decir, una nación secuestrada. ¿Tú crees que estos criminales van a ceder el poder con farsas electorales? Porque el 99% de los venezolanos los detestamos, o con diálogos desde una perspectiva de debilidad y complacencia, como se han llevado adelante. No una, sino 14 veces en estos 20 años. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es tan doloroso, porque cada día que el régimen se queda en el poder en Venezuela y en Cuba, no se mide en horas o en minutos, sino en muertos, y mucho más en el contexto de una pandemia que estos criminales la han utilizado para afianzar su control territorial y social. Entonces, aquí no, no, yo no, yo no, ¿sabes qué, Manuel? Yo en estos días dije algo que yo sé que suena duro, pero para mí, a estas alturas, la ingenuidad termina siendo tan letal como la complicidad. Y aquí ya no hay espacio para la ingenuidad, porque aquí están los muertos en la calle, y los presos políticos, civiles y militares, y los torturados, y los miles de informes de los derechos humanos, y los 14 diálogos en los cuales el régimen ha utilizado para dividir la oposición, infiltrar las fuerzas democráticas, buscar legitimidad y quedarse en el poder, que es al fin lo único que... ¡Gracias!